Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de más de GTA V Online Y estamos aquí de vuelta por fin, madre mía, ya que llevo dos semanas sin subir video de GTA Y la verdad me apetecía muchísimo Y así que nada, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con un nuevo coche tuneándolo Y a probarlo, ya que yo no lo he probado, solo he visto algunos videos y me parece un coche increíble Y es el Bansi, así que nada, vamos a comprarlo primero de todo Del Benny Garage Vamos a verlo Catálogo, y aquí está, bravado Bansi, madre mía, es un coche increíble Cuando lo video, es que me quedé flipado, vamos, mira, normal Parece normalito, ¿no? Pero cuando lo tuneas, es que de verdad, tiene unos paragolpes traseros, delanteros, es que flipas con él Así que nada, vale, veo que no cuesta mucho Lo vamos a pedir en negro, en negro, sí Vamos a pedirlo en negro Coño, ¿dónde? Vale, y que nos lo lleve aquí Vale, perfecto, creo que tengo sitio No lo he mirado bien, a lo mejor no tengo sitio y preemplaza algún coche Pero creo que no, vamos a ver, aquí tiene que haber dos coches, pero están destruidos Como siempre, los jugadores me joden a veces y me destruyen los coches Así que nada, eh, tengo el Bansi aquí, el Carbon RS y el Ater, vale, que sería Sí, eh, el cent... tenía un centorno y creo que lo vendí por error Me cago en la puta, no sé por qué hice eso La verdad, pero no lo sé, no lo sé ni yo Y era un centorno bonito, de color azul con rojo, algo así Y lo vendí, tío, no sé qué cojones me pasó por la cabeza, pero bueno Y nada, chicos, bueno, espero que se vea bien la cámara Ya sabéis que por la mañana entra luz por la ventana y no se ve casi una mierda Pero bueno, así que nada, bueno, pues enseguida tiene que traernos el coche Como siempre, un minuto o dos Así que nada, chavales, nos vemos enseguida Bueno, pues aquí nos ha entregado el bravado Bansi La verdad que es una pasada, tío Mira las llantas que lleva Increíble este coche, increíble Bueno, aunque no esté tuneado, es increíble Así que vamos a subir y vamos a probarlo un poquito Vamos a dar una vuelta con él Madre mía, el interior No me jodas, tío, es impresionante el interior Que me encanta, es así, un coche bajito, tío Madre mía, una pasada, chavales, una pasada Vamos a dar una vuelta con él, a ver qué tal me va Bueno, ya veis que me va un poquito mejor el GTA Es por la gráfica, no sé qué le ha pasado Se ha arreglado un poquito, la verdad Así que me va bastante bien Ahora puedo probar el coche bien Y bueno, bueno, vamos a ver Vamos a ver el interior, vamos a darle un poquito fuerte Ahí estamos, ahí estamos Madre mía, cómo sube la velocidad, eh, chavales Cómo sube la velocidad, increíble este coche Es una pasada para las carreras también, yo creo, eh Aunque bueno, todo el mundo utiliza en ProGenta 20, el Centorno o el Ladder No, espera, el turismo también es que es un coche bastante fuerte Así que nada, bueno, ya hemos llegado aquí Vamos a tunearlo Que no, que es broma Aquí no se puede tunear, tío Tenemos que ir al taller de Benny Sí, vale Vamos a señalarlo Está por aquí Vamos a ir Es que en este no No acepta Tiene Si lo has comprado de Benny, pues Tiene Tiene que ser en su taller Bueno, él tiene las piezas y todo Me cago en la puta Siempre rompiendo el coche antes de llegar al taller, tío Nunca llego entero Sin que lo roce Aunque lo roce un poquito Aunque sea un milímetro Yo rozando el coche, tío Increíble Vámonos, vámonos A este también le voy a pagar una hostia Es que de verdad Es que de verdad Lo dije en broma, tío Pero ¿Qué me pasó hoy? No sé conducir, madre mía Bueno, acabo de despertarme Pero es que tenía unas ganas del GTA, joder Tenía unas ganas de entrar Y jugarlo Y madre mía Sí, probar este coche El Bansy, tío Es una pasada, tío Así que Ya estamos aquí Ya hemos llegado al taller Y sí, tío Me va bastante bien el GTA, joder Me alegro por él Por él Por él Por él Por él Siempre me salen palabras raras Joder A ver, vamos a entrar Vamos a entrar Perfecto, madre mía El taller este Me mola un montón Me mola Lo que serían Todos los grafitis Que lleva este tío Por aquí Vale, lleva música Espero que eso No me joda Mejoras 500.000 pavos 565.000 pavos Pero Benny, tío Creía que éramos Colegas o algo No, es que de verdad Yo no entiendo Blindaje Vale, frenos Vamos a poner lo primero Lo más importante, ¿no? Que sería Parachoques Vale A ver cuál queda mejor, tío La verdad Son muy grandes La verdad Son muy grandes Estos parachoques, tío Este quedaría mejor Es que estos Son demasiado, tío Mira, no Pero aún así Lo vamos a poner ¿Por qué engañarnos? Vamos El motor Vamos a ver el motor Cómo está Increíble, tío Increíble Madre mía El último Vamos a ponerlo Aquí estamos Puntales ¿Esto qué es? Madre mía Increíble Increíble Tengo la parra Con pegatina Perfecto Vale, vale, vale Ahí estamos Con las pegatinas, tío Increíble Perfecto Ajuste del motor Al máximo El escape Vamos a ver el escape Madre mía, chaval Pero ¿qué me estás contando? Ahí estamos El último Explosivos No Queremos explosivos Guardabarros Este El capo Lo que sería Vamos a cambiarlo Porque este El primero Que está muy feo, ¿no? Vamos a ver Que aquí sale el motor Tío Madre mía Increíble Increíble Increíble, chavales Este Tubos expuestos Claxon Interior Ornamentos Ahí empezamos Ya empezamos con los ornamentos Y esto va a durar Una eternidad Ya os digo Así que prepararos Las palomitas y todo Me voy a poner Me voy a poner Yo que Siempre me gusta Este tío Este tío Me lo voy a poner La cabina Es que esto No sé cómo Es que me gusta El primero Es que no lo voy a cambiar Me gusta El primero Puerta A ver ¿Quién coño Me está llevando Aquí todo el rato? Madre mía Vale Vamos a ver La puerta Que también se puede Turnar hasta la puerta Madre mía Increíble Vamos a poner esta Asientos Vale También se puede Cambiar hasta los asientos Madre mía Increíble Increíble Lo que han puesto Ostras Chaval Ostras Que asientos Pero que me estás Contando Tío Madre mía Mira estos Lo voy a poner Estos Joder Volante Pero que dices Tío Esto es una pasada Esto es una puta pasada Esto es una puta locura Vamos Una locura total Lo que se puede poner En este coche Vamos a ver Uno con botones ¿No? Que quede Ah El bravado Este Madre mía Increíble Chavales Nos queda pasta Nos queda pasta Si señor Plateado No Ya sabéis Que a mi me gusta El azul No lo cambio Por nada En el mundo Yo en el coche También lo llevo Azul Ya sabéis Que el Volkswagen Si Los Volkswagen Llevan azul Morado Tío Pero Es que me gusta El azul Si Vamos a poner El azul Y A ver Que tengo más Por aquí Eh Lo que se Seguen De Xenon El kit completo Que le ponemos Como siempre El color de neón Un ultravioleta Nunca no lo he puesto Que más tenemos Cubierta Ahí empezamos La cubierta Madre mía Increíble Que me estás contando Que puedo tener pegatinas Tío No me lo puedo creer Vale 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 La madre que me parió Chaval Esto es increíble A ver El Bansy Este no Este pega más Luego ya se puede cambiar La pintura Y yo creo que cambiará Esto Podemos poner Pinturas principales Vamos a ver Cromado Que creo que no sería Lo suyo No me gusta nada Eh Vamos a ver Que más colores tenemos Vale El gris también Está una Que es una pasada Rosa Sí, 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 sí Es que es una Es que todo es una Puta pasada Tío No sé ni cuál elegirme El verde lima Venga ya Que mola Que mola Un montón Color secundario Que sería Rojo caramelo No, espera Que me estoy gastando Tío Pero esto no Yo creo que Verdes Y de carreras Ya que bueno Parece un coche militar Tapicería Ahí estamos Es que es al revés El ratón Tapicería Vamos a ponerlo Es que el negro Mola mucho ¿Sabes? No lo cambiaría Azul medianoche Perfecto Eh ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas Sin techo Venga Sin techo Vender No Uff Qué susto tío Me cago yo Casi lo vendo Que nada A ver El último Que es Como que es demasiado Tío Este sería casi el último Le pega un montón Tío Lo hace más grande ¿No? Alerón Ya empezamos Tenemos un alerón Tío ¿En serio? Pero ¿Qué cojones? Tío ¿Esto qué es? Madre mía Increíble Chavales Joder No me jodan Pero esto es demasiado Tío Este Esto es demasiado Esto es demasiado Chavales Suspensión Podemos poner Lo que sería Todo esto No Pero esto es demasiado Ya Lo dejamos en normal Así un poco levantado ¿No? Un poco levantado Transmisión A tope Venga ya Turbo A tope Todo a tope Vamos Es que no llega el dinero De Benis Ruedas de Benis Pero de lujo sería Pero qué Tío Esto es demasiado No, no, no Yo, yo Es que yo No, no, no Pero es que vamos Tío Es que yo flipo demasiado Con estos coches Joder Siempre No puede ser No puede Pero míralo Tío Es que parece un puto tanque Tío Parece un puto tanque Humo negro Ahí lo llamamos todo Ventanillas Un poquito Humodas Aunque no las tenemos Blindaje Todo al máximo Y bueno Pues ahora Ahora lo hacemos Ya lo ponemos Y vamos a ver Vamos a ver El interior Si ya Bueno Ya lo tenemos todo Vamos a ver ¿Qué nos faltaba? Joder A ver Se me ha olvidado Madre mía Ventanillas Eh, ruedas Lo tenemos todo Suspensión No Esto de los faldones Lo habíamos Puesto como Es que se me ha olvidado Tío Me han interrumpido aquí Me cago yo en todo Pintura Matrículas Prevención No, creo que ya lo tenemos todo Tío Esto es una pasada El coche Los neones Lo tenemos todo Todo increíble Bueno, pues La verdad es una pasada Una puta pasada El humo No, está No, está puesto todo Ya salimos Madre mía Pero este coche es increíble No, yo estoy flipando Bueno, es una puta pasada Este Es una locura Tío Es una locura A ver Sí, vale, vale No pasa nada Vamos a ver Vamos a probarlo Y justamente ahora Tiene que llover Tío Es que yo No me lo creo Tío Es que no llevo luces Tío Sí, pero es que Casi no se ve Bueno Joder, tío Es una puta locura Es una puta locura Este coche Tío Ya os digo Es una locura Y mira cómo va Tío Pero esto ¿Esto qué velocidad Alcanza, tío? 140 ¿Qué dices, tío? Que Que va más rápido Que el Centorno Y el Progen T20 Macho Es increíble Chavales Es increíble No, no, no Me pegues No, no Es que resbala mucho Tío Pero mirad esto Chavales Yo me quedo sin palabras Es una puta pasada de coche En serio Es una pasada Y bueno Pues esto ya Voy a guardarlo a mi piso Enseguida Vamos Pero es súper rápido Y nada Bueno Casi ya no me da tiempo Y no sé Llevo Creo que llevo Más de 10 minutos grabando No lo sé Porque he tenido que interrumpir el vídeo 40.000 veces Así que Yo creo que sí Creo que llevo más de 10 minutos Este tío justo Aquí tiene que salir Sí Si no se acaba el mundo ¿Cómo no? Siempre tiene que salir uno Así que nada Bueno De todas formas Este coche Es una pasada Vámonos Es que Yo Sin palabras Os lo digo en serio Sin palabras Este coche Es la hostia Vamos a guardarlo Tengo vacío ¿No? El que he comprado Claro Es que me da un susto Tío perderlo Madre mía Creo que me tiro por la ventana De perder este coche Joder Nada Vamos a ver Vamos a guardarlo Y aquí dentro Se ve Se va bien mejor Vamos Es que Fuera se ve peor Aquí se ve mejor Uf No Es que es increíble Tío Es una puta pasada Madre mía Increíble este coche Y bueno Pues nada Lo dejamos aquí de momento Y voy a hacer también Un vídeo para La prueba del Enus Que me pidió un suscriptor Para los dos coches Uno es el Sport Y uno es el normal De cuatro puertas Así que nada Pronto tendréis también En ese vídeo Así que nada chavales Me despido Espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo Puntas suscribas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau